Kemono Friends es uno de mis animes favoritos, y no es para menos, ya le hice incluso Iceberg, unos cuantos memes y más. Desde que vi la primera temporada, este ha sido algo importante para mí, y ahora resulta que soy parte de la comunidad en español, y sentí que debía este video sobre la segunda temporada, aparte de revisarla en esta actualidad 2023, ya cuatro años después de su estreno, y en este video veremos una retrospectiva de la segunda temporada, y la veremos desde el episodio 1 al 12, incluyendo el trasfondo de la producción, como hablar de los aspectos técnicos, además de que la compararemos con la primera temporada, y aunque ya le hicieron video a este tema con anterioridad, muy buenos videos por cierto, no he visto uno en español que esté completo cubriendo incluso todas las controversias como los videos en el idioma inglés lo han hecho. Antes de empezar, si estoy mal en algo pueden corregirme en los comentarios, los estaré leyendo, y en última cosa es que muchas gracias por todo el apoyo al Iceberg, y por suscribirse, tengo un server de Discord por si quieren unirse, y ahora sí, empecemos de una vez. Antes de hablar sobre el primer episodio, pongámonos en contexto, sobre la serie de acontecimientos que sucedieron y dieron paso a la producción de la segunda temporada. Era 2017, la primera temporada de Kemono Friends le fue increíblemente bien, un éxito de anime, y una vez terminado el anime, el director Tatsuki hizo unos cortos gratuitos canónicos sobre la primera temporada, que él mismo pagó por la producción de ellos. Así es, el capítulo 12.1, el cual tuvo permiso de quien tenía los derechos de Kemono Friends para hacerlo, pero lamentablemente la empresa Kadokawak no le gustó para nada que diera contenido del anime gratuitamente, por lo que lo despidieron a él y al estudio de animación Yaoyoruzu, quienes animaron la primera temporada. Con esa injusticia, su equipo y él se retiraron. Este tema indignó por completo a los fans, y de ahí salió lo del No Tatsuki, No Tanoshi. Acá es donde todo empieza a ir increíblemente mal. Para empezar, una nueva temporada sin la dirección de Tatsuki y su equipo, tanto animadores y gente que dio ideas para lo que sucedía en los episodios. Al final, Tatsuki no regresó y tampoco el estudio de animación Yaoyoruzu. Yaoyoruzu, se empezó la producción de Kemono Friends 2 en 2019, siendo el nuevo director Ryuchi Kimura, de escriptor Takuya Masumoto y de nuevo estudio de animación, Estudio Tomasso. Empezamos con el protagonista Kiryu, cual quizá lo habremos confundido con que era mujer, pero resulta que es hombre. Y esto debería de haber sido un cambio significativo al ser otro género que literalmente todos los personajes en este anime. Pero a simple vista ni siquiera parece que sea, ¿verdad? Hasta que lo empiezas a creer. Este despierta de una cápsula extraña en alguna de las tantas regiones que tiene Japari Park, con nada más que su cuaderno de dibujos. Y luego de ver un cartel que dice Japari Park, aparece el opening. Que está bien hecho y va acorde con el nuevo estilo de animación y pues todo eso. Donde podemos ver el rediseño de los personajes principales, desde Arai-san y Fennec, incluso las PPP. Y dando ya un spoiler directo, a excepción de cierta persona que nos salió en el opening. Un problema con el opening es que no pudieron evitar ponerlo en todos los episodios, incluyendo los dos últimos, donde se supone que sería cinemático, por así decirlo. La animación, por otro lado, aunque intentaron mejorarla y algunos dicen que se ve mejor, por alguna razón la animación va a tan pocos FPS es muy inestables. Lo puedes limitar a 23 y 15 y se seguirá viendo bien, lo cual hasta cierto punto le quita potencial en las escenas donde pelean contra los Celurians. O momentos rápidos. Así como dijo mi amigo Winarch, es como si hubieran renderizado esto con una RTX 3080 y un Pentium 4. Pero vamos, al menos ya no es mala animación. Que hasta poco me enteré que algunos no vieron la primera temporada justo por la animación. Y sí, es una obra muy casera, pero no desmerita nada de lo demás. Esta temporada contó con un Original Soundtrack, o como algunos le decimos, OST. Acá hago un ejemplo. Aunque me decepciono que Lost no se usara mucho, hay varias ocasiones en las que ponen un soundtrack de la primera temporada, incluso si no quedan. Continuando con el episodio, la frimborro y Karakal, la nueva amiga de Serval, están buscando un Celurian gigante, y luego de sus típicas presentaciones con el nombre de animalidad 2 extra, Kiruro se encuentra con Karakal y son atacadas por un Celurian muy grande. Es el momento donde aparece Serval para salvarlos, matándolos de un solo golpe. Sigue sin ser algo que realmente me hubiese gustado ver. Digo, en el primer episodio de la primera temporada se mataban destruyendo desde la piedra que tienen todos. Pero parece que uno de los cambios que quisieron hacer para no parecerse a la primera temporada fue hacerle como en Welcome to the Japari Park, que es atacarlos directamente para que estallen. Luego de vencerlos fácilmente, aquí es cuando ya todo tranqui, se presenta a nuestro nuevo protagonista, Serval y Karakal. Y como este maje no sabe ni su nombre, le da hambre, y pues el sonido que hace su estómago, que es como lo lombra a partir de ahora, Y pues, no sé, pero nunca me había escuchado un estómago hacer un sonido tan extraño como ese. Luego de ese momento muy infantil, se ponen a comprar cosas de comer, en una tienda ubicada en un lugar donde apenas hay friends, donde la ocurrencia es muy escasa o inexistente, si tomamos en cuenta lo que costó conseguir las Japari Coins en la primera temporada. Kiruru dice que no cree que sea una friend, y se llega a la conclusión de que podría ser una persona, y de ahí como si de flashbacks de Vietnam fuera, aparece un momento muy destruido de corazones, en el que Serval dice algo como, si, sabes, yo conocía a alguien muy importante, no es como si fuera mi mejor amiga del alma, y pues todo eso. Kiruru le menciona que viene de aquel lugar donde empezó el episodio, luego de llegar le cuenta Serval y Karakal que quiere encontrar su casa, por lo que le ofrecen ayuda para buscar donde vive Kiruru, buscando su casa solo usando su cuaderno de dibujos. En el camino se nos introduce la nueva friend, la friend picopinto, una especie de pato, y luego de este momento de humor a lo que Monofriends 2, y si no se rieron porque saltan de una manera exagerada a una zanja, pues mal por ustedes, porque así van los momentos de humor en esta serie. Y en este caso, me agrada que parece que Karakal es la única persona que acuerda en esta serie, hasta que se les termina uniendo a saltar, no más para que le digan que no lo hizo bien. Después está Kiruru, siendo lo suficientemente estúpido como para necesitar ayuda para saltar una zanja, cosa que termina siendo... Este momento de la zanja recuerden lo que será importante para después. Después de este momento se nos presenta a dos personajes que estarán en esta temporada persiguiendo a nuestros protagonistas, las dos friends armadillo, y de paso se nos da un pequeño adelanto de lo que va haciendo la friend beast. Una vez llegado a la estación, Kiruru se le ocurre empezar a regalar dibujos del lugar donde llegaron con la friend que les acompañó, de ahí son atacados por un Cerurian de nuevo, y se echan a correr. Con Picopinto distrayendo al Cerurian con una técnica que no entendí, pero probablemente se hacen una idea, luego de entrar al metro nos encontramos con Lucky Beast, y no se hagan ilusiones que este es uno de los tantos que habían en Japari Park, el Cerurian los persigue y es derrotado en el último momento por la friend beast. La friend beast, cosa de la que hablaremos después más a profundidad, una despedida de la friend del episodio, y good ending. Seguimos a la siguiente ubicación, o sea, el siguiente episodio. Aparece el ending, y pues no le vi nada de malo, realmente me gustó, más que nada por la música, las visuales no le quedan tan mal, pero siento que algunas cosas como la mayoría de elementos 3D no encajan del todo, además de que esos mismos elementos 3D están animados a los mismos friends que el anime en sí, y sigue siendo tremendo problema. después de finalizado el ending están estos segmentos del café de alpaca donde dan al conocer la pista de que será el siguiente episodio. Aparece de nuevo la primera temporada en el café y con su misma voz para dar pista del siguiente episodio, en este caso las pipipi dan la pista blanco y negro, pero refiriéndose obviamente a los pandas. Y pues no está nada mal que regresen los personajes de la anterior temporada, algunos tuvieron actualmente protagonismo, y lo veremos a medida que avancemos con los episodios. En resumen el episodio 1 estuvo un tanto aburrido, sentí que estuvimos en el mismo lugar como dos veces, vamos la primera temporada, recorrieron toda la sabana, nos dieron dos lecciones, y con los pocos recursos que tenían, supieron cómo entretenernos y recorrir a recursos como hacer chistes exageradamente infantiles, o poner más de una pelea en la que acababan de un solo golpe, pero vamos es el primer episodio, algunos animes como Yo-Yo empiezan lento, y se van poniendo interesantes a medida que van avanzando. Seguro el segundo episodio será muy entretenido, ¿verdad? Otro añadido es los resúmenes de qué pasó en el episodio anterior, y un poco del contexto del nuevo episodio, para posteriormente ponerle el opening. Es actualmente un buen punto a favor recordar a modo de resumen de un minuto qué pasó antes de este nuevo episodio, Llegamos a la siguiente ubicación, una especie de jungle de bambú, los protagonistas se ponen a buscar dónde se ubica el siguiente dibujo de Hyururu, en la siguiente zona a la que llegan. Allí conocen a la fría en panda, personaje que está hecho a propósito, súper tierna, porque bueno, parece que en Japón les gustan mucho los pandas. La fría en panda simplemente no hace mucho, más que otro chiste de lo que Monopins 2, y se queda dormida en medio de decirles algo importante, que es donde se ubica el dibujo. Se encuentran con Panda Rojo, quien será su guía para encontrar dónde se ubica el siguiente dibujo. Luego de un rato, se dan cuenta de que no tienen idea a dónde están yendo, y claro, Karakal y su manera de ser le echan cara de que eso estuvo mal, que van a saber dónde nos estás guiando, y la fría en panda rojo se pone a llorar. Aunque claro, su intención era buena, pero no hicieron nada más que perder el tiempo. Aunque al final terminan encontrando dónde estaba el dibujo de Apura Chiripada, que es un parque de juegos pequeño. Reparan los juegos que estaban destruidos, y se pueden a jugar en ellos. En eso, Karakal se cae en el lodo épicamente, la fin panda aparece de nuevo, y se pueden a jugar en los juegos. Sorprendentemente, vemos un momento que Monoprins de verdad. Panda está durmiendo, disfrutando del columpio, en eso se dan cuenta de que se va a caer, porque la soda que está sosteniendo el columpio se está desatando, y ocurre panda rojo a salvarla, pero no llega a tiempo. Y ambas se caen, pero aún así panda le agradece, porque sabía que su amiga solo la estaba intentando proteger. Y de paso le agradece por ser una gran amiga. Y en eso son atacados por los Ceruleans, panda se molesta porque los Ceruleans destruyen los juegos, y molestan a sus amigos, y los destruye a todos en un instante. Termina el episodio con los protagonistas despidiéndose, y viajando a otra zona, buscando donde se encuentra el siguiente dibujo. Fin. El episodio 2 transcurre lento, o al menos así se llega a sentir. Los personajes fueron carismáticos, y hubo un poco de pelea y sentimentalismo, lo cual no lo hace mal episodio, pero sí un poco aburrido. Lo siento si no me di a entender completamente. Mientras tanto, las Frings Armadillo siguen su deber de buscar a nuestros protagonistas, y se encuentran a la Fring Ticopinto, quien me imagino les hizo pasar la zanja del anterior episodio. La Fring Nutri y la Fring Jaguar nos dan la pista del siguiente episodio, que es el mar, bueno, el océano. Episodio 3, Criaturas marinas. Nuestros protagonistas llegan al océano donde se ponen a jugar. Se nos han introducido dos nuevas Frings, que son las Frings Lado Marino de California, y la Fring Delphine Nariz de Botella. Quienes están jugando, haciendo trucos, como los animales que tienen los circos y los zoológicos. Bueno, ustedes entienden. Y no sé si se dieron cuenta, pero ahora las Frings hacen sonidos de su respectivo animal, como cuando se sienten felices, emocionadas, entre otras reacciones. Me parece un bonito detalle, acá unos ejemplos. Las nuevas Frings saludan a nuestros protagonistas, esperando un premio por haber hecho eso bien, así que Kiruru les regala unas caracolas de Apari. Kiruru les pregunta por ayuda, y ellas le dicen que creen que conocen ese lugar, pero es probable que no puedan llegar. Se van en un bote, y Karkar parece tenerle mucho miedo al agua profunda, al final llegan a donde es, pero está bajo el agua, por lo que tiene que usar un casco, que convenientemente encontraron ahí en el bote. Las Frings delphine pueden hablar bajo el agua, y se puede apreciar incluso bajo el agua, que todos los escenarios de Yappary Park están abandonados, con señales de que acá hubo alguna vez risas y diversión. Después de apreciar todo, se tienen que ir, porque el océano no está de buen humor, o algo así. En eso toca regresar a la tierra, y ellas no quieren dejar que regresen sin antes recibir un premio, lo cual Karkar se los echa en cara de que está mal eso, y resulta que no tienen que darles, y se rehúsan a colaborar. Recordando el escenario de ese rato, se le ocurre a Kiruru ayudarlas con los trucos que pueden hacer para divertirse. Serval se cae al agua intentando hacer un truco, las Frings delphine les parece eso suficiente, y regresan a la tierra. Un lindo atardecer se nos pone de fondo, se despiden, después de que Kiruru les diera un dibujito, en donde no sé si se dieron cuenta, pero ahí salen Kiruru, los serval y Karakal de espectadores. Las Frings delphine hacen énfasis de nuevo, en que ojalá el océano esté de buen humor, Karakal se emociona por querer jugar en el agua de nuevo, y los demás le hacen chiste de que hace rato tenía miedo, de el agua misma. Mientras tanto, las Frings armadillo informan que seguirán buscando a los protagonistas, o eso da a entender hablando con quien les dio el trabajo de hacerlo, quien responde que puede esperar. El episodio 3 estuvo muy bien, actualmente no destacamos ningún punto malo, fue entretenido, todos sus momentos, incluso hubo un chiste de la Comuna Frings 2 y estuvo bien. Vimos bastantes interacciones entre la nueva amistad que han forjado los protagonistas, divirtiéndose. Otro punto bueno es el elemento misterio, que fue la parte donde vivimos el mar, y vemos como había gente allí, que bajaban al agua a ver los espectáculos, que ya para y parque es mucho más grande y lujoso de lo que se puede creer a plena vista. Las pistas del siguiente episodio la dan las Frings Castor American y Perrito de la Predera, que es reparar y construir. Episodio 4. Tipos de casas. Me olvidé por completo de lo que vi es pirata, pero es quien ha estado llevando a nuestros protagonistas a los distintos lugares que hemos visto hasta ahora. Hemos llegado a otra ubicación, esta vez parece que es un desierto, y las vías se terminan debido a que una parte se derrumbó, así que tienen que irse a pie. Viendo el dibujo no saben qué podrían ser esas piedras. Karakal se siente triste porque puede que pronto encuentren donde vive Kiruru. Lucky Beast Pirata llama a otro Lucky Beast quien saluda a nuestras protagonistas con un buenas tardes. Y a este vestido como mexicano, aunque según él sea parte de América del Sur, le preguntan si hay un lugar por ahí que se llame casa, y pues obviamente le dice que no hay, y después escanea mejor el dibujo en busca de ver dónde es el lugar por lo que lo siguen. En cuanto a Lucky Beast Pirata se despiden de él y le agradecen por llevarlos tan lejos, bajan el puente y llegan a su destino, un lugar donde hay piedras. Kiruru procede a casi rendirse, y se encuentran con la friendo de tierra quien busca un lugar donde vivir. Y acá aparece una de las friends de la primera temporada, y es la friend Capitero Campestre quien tenía el albergue en la primera temporada, y ahora se encarga de encontrarle casas a las friends. Caminando por ahí se encuentran con las cosas que cuelgan del árbol o algo así, donde hay avispas cerca. Luego encuentran una cascada nada segura. Se aparece la friend vampiro común en lo que buscan la siguiente casa. Quien las espanta diciendo que eso ha de comer, pero pues resulta que se refería a un ya paripón. Frustrados, se entristecen, que no encontraron ningún lugar para vivir, empieza a llover, y se meten en una cueva para... en... que estaba cerca. En la que para no aburrirse toca jurar algo, y el primer juego que se les ocurre es perseguirse. ¿Hasta? ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Hasta? Kiruro rompe el dibujo para hacer un golpe de cabezas muy simple, y pues como no hay nada que hacer, se pone en armarlo, termina de llover, y la friend Capitero se da cuenta que ese lugar lo conoce, Y llegan al mismo lugar de las piedras del principio De nuevo Que resultó que si era ese lugar Pero no parecía Porque las piedras brillan y pues parecía ciudad La friend lobo de tierra Le gustó el lugar de las piedras Por lo que le agradece a la friend carpintero Y a nuestros protagonistas De que le encontraron en la casa perfecta De paso la friend carpintero le ofrece Encontrarle a Kiryu donde vivir Pero le dice que no gracias Le interrumpen las frentes de amarillo Quienes quieren llevarse a Kiryu Por lo que Karakali y Sarban se enojan Y las asustan Cosa que funciona y nomas se van caminando Y pasa todo un día Después de eso Llegando cerca a la entrada de la jungla La friend carpintero se sorprende Porque Kiryu era un humano Y pues que había escuchado un rumor De que había una friend en este lugar Que había interactuado con uno Después Kiryu Agradece a la friend carpintero Por haberlos acompañado Y le regala el rompecabezas De que jugaron en la cueva Después se despiden de ella El Loki Beast Dice que ya no puede acompañarlos más lejos Por lo que llaman otro Loki Beast En este caso el Loki Beast de la jungla Que se suele quedar sin batería muy seguido al parecer En este episodio No estuvimos en el mismo lugar Muchas veces Conocimos algunas friends Y un poco de avance Pero en general El fuerte del episodio Fue que estuvieron en constante movimiento Aunque Faltó un poco más de gracia Y momentos que monofriends Además Kiryu Quería rendirse De buscar su casa en dos ocasiones Y que la solución del problema Fue tener con que entretenerse En lo que se pasaba la lluvia Lo cual Fue demasiado simple para mi uso La pista del siguiente episodio Lo da las friends León y Alce Que es La fuerza Y competencia O bueno Poder Si quieren verlo así Episodio 5 El poder de los humanos Buscando donde se ubica El siguiente dibujo El Loki Beast de la selva Les recalja que solo habla con personas Para guiarlos Y caminando Se encuentran con las friends Jodrino Marino Y Carmen de Anteojos Que están peleando con las friends Pantra Negra y Lopardo Que al parecer son hermanas Según ellas Más adelante del episodio Nuestros protagonistas Son optados por las friends Que están peleando Y luego de introducirse Y decir que buscan La casa de Kiruru Las friends se ríen Porque no pueden creer Que Kiruru es una persona Y vamos Con lo débil Y inclin que se ve Está difícil Que el creerle Y para empezar Ni siquiera aparece hombre Así que le piden pruebas Y dice que puede hablar Con Loki Beast Y no dice nada El muy trolo Se quedó sin baterías Por lo que le piden Que haga unas pruebas Y conocer a la jefa Quien juzgará En esos Una indirecta Las hermanas Se pelean un ratito Y parece que La jefa Que es la friend gorilla Occidental de Ayanooga Así llama Pone el orden En el momento Y le pide a Kiruru Que la siga Junto a sus sirvientes Lo cual Karakhan Se queja al respecto Obviamente Y resulta que Gorilla en realidad No le gusta pelear Prefiere echarse A huevonear por ahí Pero tiene que verse fuerte Delante de su manada Para que sean fuertes Y... Espera un momento Que no Esto ya lo habíamos visto antes Siento que La historia Se semeja mucho A cierto episodio En eso Gorilla Le dice que sí Conoce a una persona Pero que no es cierto Y luego procede a contradecirse De que pasa de vez en cuando Que se la podría presentar Y le cuenta El rumor De que antes Las personas Tenían la capacidad De someter a los animales A su voluntad Cosa que le serviría Para mantener calmadas A las cuatro Que estaban peleando hace rato Por lo que Kiruru Debe enseñarle Cómo se hace Las cuatro Fien se ponen a pensar En el asunto De que las personas Controlan animales Por lo que Actuarán antes Que ellas Kiruru no sabe Cómo controlar A los animales Por lo que La fringulina Le pide Que mejor Las asuste Pero Kiruru Como lo inútil Que puede llegar a ser No puede asustar A nadie Por lo que Hace al ridículo Y Cerva Y Cerva Deben actuar Como si Les tuvieran miedo Y las actuaciones Que hacen Son el momento Más penoso Que verán En toda la serie Realmente Me dio bastante pena Ver la demostración De Kiruru Recuerdo haberlo Esquipeado Todas las veces Que podía Cuando llegué A transmitir esto Con los amigos Cuando lo vimos En los servidores Así que Las cuatro Frujans Les creen Que sabe Controlar Los animales Y quieren saber Cómo Para usarlo En contra del otro grupo Se echan a correr Así que Cerva y Caracal Demuestran Detrás de cámara Lo peques son Y vencen A las cuatro Friens A Kiruru Se le ocurre Otra de sus ideas Donde Se hace que da miedo Y dice que Ponían a pelear A los animales Pues era un jueguito Que se hizo A lo rápido Como la anterior vez Y funciona Aunque Caracal Perdió Como era de suponerse En eso Se convencen De que De verdad Esa era la manera De hacer pelea A los animales Y se ponen a jugar Cuando de repente Son interrumpidas Todas Y Loki Beast De la selva Les advierte Que hay un peligro Inminente Y se aparece La Friend Beast Quien finalmente Hace su aparición Y asusta Casi a cagarse A Kiruru Pero Se aparece Un avioncito De papel Con fuego En eso Seguro Ya se dieron cuenta De quien Pudo haber hecho Eso del avioncito Y es nada más Y nada menos Que Caban La Friend Beast Persigue el avioncito De papel Con fuego Y Serval queda Bro Al ver tremendo De Yabu Como Casi como Si hubieras visto Un trauma De frente En este episodio En este episodio Tomaron un tema Muy similar Si no es que Se lo copiaron Al del episodio 6 De las llanuras De la primera temporada Que es Terminar una pelea E introducir Una competencia sana Pero en este caso Intentaron poner Muchos más elementos Para que sea Más innovador O más distinto Pero Bueno Introdujieron La Friend Beast Una vez más Que resulta Ser un tigre Y apareció Caban Con su icónica Técnica Del avioncito De papel Con fuego Pero es donde La incertidumbre Aparece Que es que Volvió Caban Serval parece Como si hubiera visto Algo traumatizante La Friend Beast Es atraída Con el fuego Como los celulianes Cabe aclarar Una vez Que de acá Vamos de mal En peor Si vamos bien Desde el episodio 3 Acá es donde Todo lentamente Se va en picado La pista Del siguiente episodio Lo da la Friend Dicaón Al paque Gato tigre Que no supe Exactamente A que se quisieron Referir esta vez Dicen un nuevo amanecer Y una de las dos Quiere quedarse con Licaón Quien es muy importante Al parecer Quizás simbolizando Que volverse a encontrar Con el anterior protagonista Significará Un nuevo problema De con quien tiras Esta vez O quien es tu amigo Ahora Episodio 6 Una nueva mañana Empezamos con la Friend Beast Siendo distraída Con el avión de papel Y Serval Encontrándose De nuevo Con su mejor amiga La Friend Beast Sigue aquí Así que se echan A correr todos Luego de oír su grito Y Serval parece Estar completamente En shock El Lucky Beast De la selva Se queda totalmente Sin batería Y al parecer Muere O algo así Ya que lo dejan Tirado Como si no fuera De valor Caban trae Un Japari Bus No el mismo De la anterior temporada Porque ese Lo convirtieron En un barco Un bote Una vez en el bus Caban le pide A Lucky Beast Una ruta de retorno A su hogar O algo así Claramente Podemos escuchar Que es el mismo De la primera temporada Una rápida introducción En los dos protagonistas Serval se presenta Como si no conociera Su amiga Caban Luego de que dice Su nombre Serval vuelve A estar en el mismo Estado de shock Que la otra vez Cosa que sucederá Muchas veces En este episodio Convenientemente Caban estaba Buscando hongos Para hacer comida Y encontrando Sus protagonistas En problemas Es lo que venía contando Cuando iba conduciendo Llegan a su casa Y nomás entrando Pasó una escena Bien horrible En la que Caban Guarda a Lucky Beast En un cajón Con muchos de ellos Como si no fuera Más que un brazalete Genérico O alguna especie De accesorio Maldición Ponce acompañó A Serval y Caban Durante toda su aventura En la primera temporada Eran los mejores amigos Los tres Con Lucky Beast Es un personaje Bien implementado Incluso Tenía sentimientos Dio lo mejor de Como en el final De la primera temporada Por poner un ejemplo Que se sacrificó Por las Friends Reduciendo su cuerpo A hacer el brazalete Que es Se supone que Caban lo lleva consigo Porque no solo Es su amigo Sino una gran ayuda Y resulta que ahora Es un accesorio Que puedes desechar Ni siquiera le importa Esta escena No tiene sentido Que esté aquí Estoy seguro De que la primera temporada Nos demostró Que hay que apreciar A nuestros fines amigos Y acá tiran a la basura Parte importante Del anime en sí Me quejo de esto Ya que no he hablado Sobre Lucky Beast Y su total ausencia En esta temporada Ya que ese espacio Es llenado por Caracal Y no me convence El papel que está teniendo Que es ser el tipo Protagonista Asunde Que no quiere Que se vaya su amigo Pero tampoco Muestra sus sentimientos Y también es ser El personaje de Burla Al que recurrir Para hacer gracia Y vamos Yo feliz estaba De ver que Lucky Beast En Lucky Sand Estaba de nuevo Y que esta fue Toda su participación Fue lamentable Continuando con el episodio Que más nos explica Sobre las Friends Beast Son el resultado De una interacción Fallida con la Sunstar Resultando en una forma Bestial de una friend Siendo las cadenas Que trae Consigo Resultado de Que los humanos Trataron de controlarla Aparecen las Friends Búho de la primera temporada Quienes traen Consigo té Luego de tomarlo Vamos a ver El laboratorio Que tienen abajo Y les muestran A Kirul Una muestra De la Sunstar La cual estuviera Investigando Al igual que El Ceruleum Que es la esencia De los Ceruleans Se ve un mapa Con una gran actividad De Ceruleum Alrededor del mar Del mar Lo cual Es raro Ya que los volcanes Cercanos Están inactivos Nuestros protagonistas Se toman el tiempo Para comer Y pasa lo mismo La misma situación Del curry Que cierta ocasión A Kirul Se le sale El tema De conversación De ¿Qué pasa Si te comen Cerulean? Se conversa Un poco Sobre eso Ya saben Lo de Que te consume Y te regresa A tu forma animal Y olvidas Todos sus recuerdos Como friend Sin importar Que regreses A ser friend Tras perder Sus recuerdos En la noche Durmiendo Kirul Tiene una pesadilla En la que La friend Del fin Nariz Botella Le avisa Sobre Que el mar No está Ajo de humor Y en eso Se acerca Un gran Celulean Kirul Despertando El susto Se pone A investigar Por su cuenta Y descubre Que el Celulean Viene Del mar Pero Tanto Como La Sunstar Y el Celulean Salen De los Volcanes Por lo Tanto Les muestra Que existen Los volcanes Submarinos Y Regresando Al mapa Todo Cobra Sentido Así Que Van De inmediato A tomar Muestras Que sigan Volando Las 12 Al Kiruro Dejando Al Cerulean Y la Sunstar Cerca Por lo Que el Cerulean Se quiere Salir De su Recipiente Caban Cerval Y Karakal Se preocupan Porque No encuentran A Kiruro Y las Friends Bu En eso El Cerulean Se convierte En un Cerulean Con la forma Del autobús Y toca Destruirlo Luego De conseguir La muestra Parece Que sale Un Cerulean Gigante Bajo El mar Cerulean Y Karakal Encuentra La manera De destruir El Bus Y lo Logran En eso Llega Kiruro Y las Friends Bu Proceden A contar Su nuevo Descubrimiento Y ya En la mañana Toca Despedirse Caban Le regala Un Loki Vista Kiruro Uno De los Tantos Que tiene Aunque Quien sabe Pudo haberse Perdido Lo original Entre tantos Y se van Pero Karakal Se queda Hablar Con Caban Sobre La amistad De Caban Y Serval Siendo Más Amigable De Lo Normal Caban Le pide Que La cuide Por Ella Y Ve Como Se Dejan Terminando Así El Episodio Esta Vez Con Un Nuevo Ending El Cual No Es Mucho A mi Gusto Me Gustaba Más El Anterior Pero Este Lo Cantan Gothic X Lux Dos Friends Que Veremos Después Esto Fue Realmente Difícil De Ver Ya Que Estaba El Tema De Lucky Beast Caban Aceptando Que Su Mejor Amiga Tiene Nuevas Amistades Y Que Probablemente No Se Vuelvan A Ver Dejando La Manos De Un Completo Desconocido Que Conoció Casi Que Como Una Semana Además De Que Serval Está Completamente Destruida Por Algún Tormento Desconocido Referente A Que No Recuerda Su Mejor Amiga El Episodio Fue Directo A Lo Que Importa Que Es Saber Sobre Los Elementos Y Afri En Beast Además De Que Es La Escusa Perfecta Para Juntar A Los Protagonistas De Ambas Temporadas Y La Representación Del Cambio Que Significa Lo De Que Kiru Es La Nueva Amistad De Serval Y Ahora Lucky Beast Imagínate Que Tu Mejor Amigo Tu Olvida Episodio 7 Más Allá De La Velocidad Nuestros Protagonistas Van A Pie A La Siguiente Ubicación Que Parece Ser Una Especie De Desierto Donde Kiru Que Cree Que Lo Que Se Ve En El Dibujo Son Dos Friends Corriendo Lo Lucky Beast Avisa Que Viene Una Friend A Alta Velocidad Y Pues Como No Se Mueven A Pesar De Que Les Avisa Lucky Beast Y La Nueva Friend De Que Se Muevan Son Atropellados Por Así Decirlo Por Lo Que Se Pone A Pilear Por ello La Friend Guepardo Se Introduce Como El Animal Más Rápido Kiru Le Pregunta Por Su Cosa De Nuevo Y Quien Aparece En Ese Mismo Instante Y La Reta Mejor Al Corriendo Cosa Que La Friend Guepardo No Quiere Y Por Eso Huye Y Debo Decir Que Ese Diseño Que Tiene Esta Friend Es Algo Nuevo El Estilo De Los Ojos Y También La Vestimenta En Lo Kiru Prefiere Echarse A Correr De La Situación Y Prefiere Evitarla Junto Sus Amigas Y Pues No Sustedes Pero Definitivamente Eso Es Algo Que No Haría Caban ¿Qué Clase De Protagonista Le Cuesta Saltar Una Zanja Y Luego Evita Ayudar A Otros Digo Si No Es De Su Incumbencia A Este Problema Pero Esto No Va Que Mono Friends Al Final Se Preparan Para La Carrera Que Organiza Kiruru Es El Único Que No Participa Vamos Hasta La Frén Corre Caminos Que Es Igual De Débil Que Él Participa Y Bueno Curiosamente Cerval Es Súper Rápido En Lo Que Puede La Frén Corre Caminos Vuela Y Desde Arriba Mira Que La Carrera Termina Donde Está Un Lago Y Se Pueden Hacer Daño Antílope Demuestra Tener Más Práctica Corriendo Que Gepardo Quien Está Muy Cansada Afortunadamente Corre Caminos Desavisa Tiempo Pero Cerval Se Empuja El Final Y Bueno No Estaba Tan Profundo Como Pensábamos Deciden Organizar Otra Carrera Porque No Contaron Esa Y Es Donde Hay Relevos En Este Caso Antílope Solo Tiene Corre Caminos Y Gepardo Solo Caracal Y Y Acá Alcana Le Parece Que Eso Sea Algo Justo Por Lo Que Trata De Derribarla Y Se Ponen A Pelear En Plena Carrera Luego De Que Les Dicen Que Continúen La Carrera Continúa Y Caracal Hace Relevo Con Gepardo Quien Pasa De Volada Darle Relevo A Servan Kirillus Sentado Viendo Se Da Cuenta De Que Quizá Gepardo Y Antílope Son Las Líneas Que Salen En El Dibujo En Eso Correcaminos Hace Relovo Con Antílope Quien La Alcanza De Una Y Hasta La Deja Atrás Cuando Aparece Esta Escena De Acá Servan Aprovecha De Alcanzar Antílope Saltando De Árbol En Árbol Antílope Se Canza Pero Se Da Cuenta De Que Todos Vienen De Regreso Porque Viene Un Cerulean Y Pues Se Echan A Correr Antílope Se Tropieza Pero En Vez De Levantarse Y Correr Se Queda Ahí Tirada Por Lo Que Hay Un Poco De Fanservice Que Digo Depardo Se La Lleva Cargada Y El Cerulean Se Cae De Intentar Seguirlas Servan Le Pega Un Golpe Y El Cerulean Explota Wow El Cerulean Tenía La Correcta Lo Bluetooth Como Dirían Por Ahí Y Fija El Siguiente Destino Kirill Regala Su Dibujo Como Es De Costumbre Y Se Lo Entrega A Correcaminos ¿Quién No Está En El Dibujo Solo Gepardo Y Antídope Sobre Eso Hubo Una Pequeña Controversia Que Procederé A Explicar Resumidamente Y Quisiera Haber Hecho Yo La Investigación Por Mi Cuenta Pero Pero Bueno Continuando Con El Tema Este Fue Un Chiste Y Pequeña Controversia Que Se Hizo Notable No Solo Porque Le Pusieron De Apodo Esto Que No Diré Pero Que Se Me Hace Muy Gracioso Sino Que La Actriz De Voz Lo Redibujo Para Incluirla Y El Pano Y Antídope Al Final Se Hacen Amigas Y Se Van Con Correcaminos Toca Irse En El Tractor A La Siguiente Ubicación La Pista Del Siguiente Episodio Es La Datoki Y Es La Audición Episodio 8 Nueva Canción En Concierto Las Frentes Armadillos Siguen Buscando Kiruru Y En Eso Alma Sanla De Pelo Negro Viene Tarriendo La Nueva Canción De Las PvP Y Sen Le Pregunta ¿Por Que Hace Eso Y Le Pide Que Busque Pistas Mejor En Eso Ve Las Marcas Que Dejó El Camión De Kiruru Y Compañía El Cuál Se Dirige Al Escenario Y Las Prinz Armadillos También Luego De Llegar Al Escenarios A La Siguiente Ubicación Nuestros protagonistas Se En Cuentran A Gato Tigre De La Primera Temporada La Cual Reconoce Serval Al El Caso De Alzheimer De Serval Y Pregunta Sobre Quienes Son Las Pipipi Como Si No Fuera Tremenda Fan En Sus Propias Palabras Una Breve Introducción De Las Y Gato Tigre Parece Que Las Pipipi Están Haciendo Una Canción Y Gato Tigre Aprovecha Ponernos Los Patronistas Como Audición Para La Obra Siendo Las Pipipi Las Juezas Junto A Gato Tire Vamos Serval Si Sabías Que Era Un Concierto Y Un Escenario Como No Vas A Saber Que Es Un Teatro La Obra Es Sobre Un Cuento De Antiguas Guerreras Quienes Terminan Ganando Las Audiciones Serán Parte De La Historia La Primera Audición Es Tanuki Quien Se Hace La Muerte Y Pues Nomás Eso La Segunda Actuación Es Eso Tiene Se Cae Y Nada Más Toca La Última Audición Y Es Nada Más Y Nada Menos Que Toki Y Su Canto El Cua Nadie Le Gusta Más Que A Los Humanos Y Al Parecer A Hilulu Ya Ni Modo Todas Vinieron Nomás Por Los Yapari Bun Gratis Y La Pobre Toki No Tu Oportunidad Otra Vez Gato Tigre Bien Frustrada Da La Típica Ahí Los Lamos Y Pasan Y Se Va En Eso Las Pipi Vienen A Contar Su Preocupación Sobre El Concierto Ahora La Situación De Gato Tigre Empeora Siendo Que Ahora Tiene Que Ver Que Hace Con Lo De Las Audiciones Por Su Cuenta Kiryu Le Dice Que Conocen A La Profesora Y Ahora Si Les Da Una Oportunidad A Nuestros Protagonistas La Historia Que Se Interpretará Es Un Cuento Que La Profesora Le Prestó Así Que A Cambio De Que Ellos Ayuden La Totira Ayudará Kiryu A ver Si Alguien Sabe Sobre Su Casa Empezamos Con Los Mismos Problemas De La Anterior Vez En Eso Aparecen Nuestros Protagonistas Y Serval Se Volve A Introducir De Nuevo Junto A Los Protagonistas Tengo Que Enseñar La Actuación K K Actuando Como El Cerurian Épicamente Las PPP Creen Que No Pueden Continuar Con La Obra Por Lo Que Todo Se Frustra De Nuevo Aún Así La Totira Ayudará Y Pues Luego De Un Poco De Sentimentalismo Sobre Yo Soy Super Fan Que Ten Vido Porque Contraste Donde Perteneces Y Ahora Si Empieza La Obra En Es La Frient Tanuki Y Ferencido Se Encuentran A Las Frient Armadillo Quienes Le Preguntan Sobre La Persona Que Habían Mencionado Las Armadillo Molestan A Las PPP Sobre La Persona Lo Cual Nos Deja En Claro La Increíble Seguridad Que Tienen En Ese Lugar Donde Trabajan Las Frient Se Preguntan Por Que Se Su Nombre Y Pes Wow La Fringas Es La Thompson Aparece Bueno Nomás En Esta Breve Escena Y No Es La Misma Sonrisa Perfecta Que Tiene En La Precuela De Que Mono Friends Empieza La Solo Que Con El Defecto De Los FPS Ya Saben El Frame Break En Unas Cuantas Ocasiones Luego De Que Se Agradecen Entre Todos Kiruru Se Perdió O Mejor Dicho Lo Secuestraron Las Unis Armadillo LOL Terminando Allí El Episodio La Pista Del Siguiente Episodio La Da La Frame Favorita Del Cerber Great Wolf Alpaca Y Jirafa Que Es Jugar Episodio 9 Bienvenido A Casa Oh No Es Este Episodio Y Les Seré Honesto Acá Terminó La Producción Del Video Por Un Buen Tiempo La Cosa Es Que Me Decidí Terminar De Una Vez El Vídeo Y Decidí Ver Este Episodio El Cual Ya Verán Por Que Preferí Tomar Mi Tiempo En Vez De Verlo De Una Vez Kiruru Luego De Estaban Y Pues Ese Men Se Cae Sentado Tipo Haciendo Berrinche Y No Moverse Sin Hacer Algo Al Respecto Con Las Prints Armadillo Las Cuales Le Explican Por Que Lo Ratan Y Ese Men Empieza Con Se Que Ser Val Y Car Que Vendrán Por Mí Como Si De Por Si No Hubiera Rompido El Carrito Donde Se Lo Estaban Ratando Claramente Este Men Podría Levantarse E Irse Pero Bueno Ya Hemos Visto Suficiente De Su Inutilidad En Fin Que Mejor Se Les Ocurre Traer A La Fría Y Misteriosa Hacia Kiruru Caracalizar Al Buscan Kiruru Y Solo Encuentran Su Mochila O Bolso Lo Que Sea Y Su Cuaderno De Dibujos Así Que Siguen Los Rastros Y Su Aroma Lucky Beast Empieza A Tras Las Solitas Armadillas Se Pusieron A Dormir Y Olga Sian Y En Vez De Cuidar Que No Se Les Echa A Correr Al Parecer Alma Sans Se Dio Cuenta De Que Kiruru Habló Con Alguien Pero Rápidamente Se Convence De Es Mi Friend Favorita De La Segunda Temporada Y Una De Mis Fiend Más Favoritas En General La Friend Perro Doméstico Mixed Breed Y Es Que Mira el Hambre Toda Linda Que Está Pero Ya Me Salí Del Tema Ella Se Nos Introduce Y Desde Este Momento Ya Nos Agrado A Todos Y Más A Mí Que Siempre Quise Ver Una Friend Perro Y Si Está Lobo De La Primera Temporada Pero No Es Lo Mismo No Siento Yo Que Es Lo Mismo En Eso Kiruru Le Dice Que Se Tiene Que Buscar A Su Amiga Y Su Casa Y Pues Perro Doméstico Entiende Sobre Esto Y Claro Le Le Dice Que Lo Lamenta Pero Es La Primera Vez Que Viene A Este Lugar Este Men Le Da Más Contexto Y La Pobre Queda Un Poco En Shock Por Tales Cosas Pero No Le Importa De Todas Maneras Es Una Persona Y Esa La Hace Muy Feliz Así Que Dice Que Le De Ordenes Que Juegue Con Ella Y Vamos Esto Es Muy Walson Como Dirían Los Gringos Si Se Sienta Da La Mano Y Se Pone Jugar A Tapar En Eso Cer Val y Karakal Se Preguntan Si Habrá Encontrado Kiruro Su Casa Lo Que Intereste A Karakal Pero El Tractor Se Detuvo Pero Kiruro Se Había Ido A Ese Lugar Así Que No Rindiendo Se Van A Ver A Las Frens Armadillo Y Le Preguntan Sobre Kiruro El Cual Supuestamente Ya Encontró Su Casa Así Que Cer Val y Karakal Le Dan Un Trabajo A Las Frens Armadillo Las Cuales Emocionadas Aceptan Y Es Que Las Guían A Donde Está Kiruro Llegando En Cuentran A Kiruro Jugando Con Perro Doméstico Y Sorprendida Karakal Se Enoja Mucho Porque Encontró Su Casa Y Ya No Tendrán Más Aventuras Nuestros Patagonistas Le Cuentan A Kiruro Que Estaban Preocupadas Porque No Lo Encontraban Perro Doméstico Se Presenta Y Les Invita A Jugar Todo Bien Hasta Que Karakal Sigue Enojada Porque Kiruro Ignora Sus Sentimientos Olvidó Que Desapareció Hace Rato Y Ahora Lo Encontraron Jugando Bueno De Acá Viene La Confusión De Quién Es Doméstico Se Disculpa Y Les Explica Que Que Hizo Pero Les Da Entender Que Ya Encontró Su Hugar Que Se Lo Quedará Para Y Se Baja Por Lo Que Pasa El Tiempo Perro Doméstico Recibe Te Akiru El Cual No Acepta Y Perro Doméstico Le Cuenta Que Entiende Sus Sentimientos Ya Que Entiende Que Las Personas Tienen Lazos Que Forman Con Las Nos Cuenta Que La Fría En Vista Estaca A Todos Y Que Es Una Tremenda Molestia Pero Perro Doméstico Le Dice Que Lo Protegerá A Kiru Y Este Dice Oh No Mis Amigos Estarán En Peligro Allá Afuera Por Que Corre Para Afuera De La Casa Y Perro Doméstico Lo Sigue En Eso Karakal Y Serval Hablan De Que Aún Se Preocupan Por Kiru Y Que Dejó Sus Cosas Y Se Las Quieren Regresar Serval Echa En Karakal Que Aún Se Preocupa Por Kiru Y Esta Se Excusa Como Siempre Perro Doméstico Preocupada Le Dice Que Es Peligroso Salir Y Le Dice Que Se Olvida De Esas Dos Y Oh No Manos Para Los Que Vieron Este Episodio Esto Será Horrible Y A Los Que No Lo Han Visto Les Advierto Que Sus Sentimientos Serán Destruidos La Frame Vista Aparece Y Perro Doméstico Se Ofrece A Proteger A Kiru En Eso Se Ve Que Se Enoja Y Así Se Cumple Lo De Los Dientes Y Todo Pero Es Derrotada Rápidamente Sin Rendirse Sigue Peleando Aunque Ya No Pueda Más Y En Eso Se Aparecen Serval Y Caracal Que Tienen Experiencia Peleando Sabiendo A Pelear Contra La Frame Beast Pero Serval Activa La Liberación Salvaje Técnica Que Las Friends De La Primera Temporada Sabían Hacer Y Esto Le Da Miedo A La Frame Beast Y Se Va Luego De Eso Van A Ver Como Está Perro Doméstico Y Mírala Como Está De Su De Mercara Pero Luego Dice Que Debe Continuar Su Viaje Les desea Suerte Y Todo Así Que Solo Le Pide Que Le Diga Bienvenida A Casa Se Lo Dice Y Se Pone A Ayudar Sinceramente Yo No Puedo Verla Más Así Solo Se Fue Y No Hubo Mayor Cosa Ella Fue Más Noble De Lo Que Recordaba Entendió La Situación Y Todo Pero Vamos Que Costaba Seguirle Ver Que No Se Encuentra Nuevo Con La Friend Beast Y Que Esté A Salvo Que Le De Un Gracias A Dios Pero Nada Se Olvidan Que Existió Y No La Volveremos A Ver Desde Ahora Sino Hasta Al Final En Una Escena Extra De Pocos Segundos Encima Luego De Eso Kiru Se Pone A Con Con Sus Amigas Por Perder Sus Cosas En Vez De Seguir Agradeciéndole Que Lo Salvaron Este Men Es Re Insoportable Y Finalmente Terminó El Episodio Con Las Friends Misteriosas Viéndolos El Episodio Nueve No Me Gusto Para Nada En Especial Recordar Esto El Episodio Fue Más De Entender Cómo Los Personajes Se Sienten Y Que Todos Preocupados Por Se Terminaron Haciendo Daño Uno Al Otro Y Quien Salió Mal De Todo Esto Fue Perro Doméstico Que La Golpearon La Maltrataron Y No Recibió Ni Un Solo Gracias Y Se Fue Sola Es Que Vamos Nos Contó Como Solo Quería Compañer La Dejaron Sola De Nuevo Podría Haberse Incluso Hecho Más Daño Por No Decir Algo Peor Y Eso No Se Hace Introducir Un Personaje Que Te Engañas Desde El Principio Para Tratarlo Así Y Luego No Aparecer De Nuevo No Se Hace Este Episodio Fue Tan Horrible Que Es El Que Peor Rating Tiene Y Con Toda Razón Episodio Horrible El Culiado No Hubo Mucho Más Destacable Y Ya Íbamos Más O Menos Bien En La Serie Y El Daño Sentimental Que Esto Me Dejó Y Que Probablemente A Otros Se Quedará Allí Es Más No Fue Impactante Para La Historia Y Su Aventura Si Sabíamos De Por Sí Que Nos Se Separarían Es De De Pura Obviedad Pero De Todas Maneras Con Ese Ending Donde Después Se Ponen A Pelear Lo Empeor A Más Aún Más Recuerden Traten Pero Es Algo Así Como Las Aguas Termales O Revisar Algo Episodio 10 Chequeo Empezamos Justo Nos Quedamos En El Anterior Episodio Con Kiryu Peleando Con Sus Amigas Porque Perdieron Su Cuaderno Como Si Hace Rato No Fuera Entendible Que Las Dejaron Por Ahí Por Defenderlo De Que Probablemente Lo Mataran Servan Dice Que Hay Que Buscarlo Y Kiryu Le Dice Que Se Retracta De Darle Las Gracias Es Como Si El Conflicto De Quien Olvidó A Quien Y Buscarse La Culpa No Se Hubiera Resuelto Ya Servan Solo Se Pone A Comer Vallas Que Vamos Podrían Ser Venen Pero Bueno Con Retrasada Que Me La Tiene No Me Esperaba Menos En Eso Se Separan Y Kiryu Lo Encuentran Unas Mestionándolo Que Para Que Sirve Y Que Pasará Cuando Llegue Si Siquiera Hay Algo Allí Esperándolo En Conclusión Le Dicen Que Es Mejor Avanzar No Hay Nada Atrás En Eso Como Si Una Ilusión Fuera Se Desaparece En Eso Se Aparece Una Friend Y Es Paloma Migratoria La Cuál Le Cuenta Que Recorrió Todas Las Areas Del Parque Así Que Kyururu Le Pregunta Si Pude Llevarlo A La Ubicación Del Siguiente Dibujo En Una Feria Al Parecer Entonces Lleva Kyururu Volando Al Hotel Y Apari Y Luego Esta Esta Escena En El Hotel Se Nos Presentan Tres Friends Que Son Habu De Okinawa Cerdo Doméstico Y Zorro Orejudo Otra De Las Mejores Friends De La Temporada Que Al Parecer Es La Dueña Del Hotel Japari Manda Trabajar A Las Otras Dos Y En Eso Charlan Sobre La Vista Y Que Es Muy Bonita Ya Que Puedes Ver Dentro Del Mar Pero Que Habu Menciona Que El Mar Se Está Tragando El Hotel Mientras Tanto Hay Algo En El Mar Que No Está De Humor Como Es Mencionado Ya Varias Veces Finalmente Nuestros Protagonistas Llegan Al Hotel Y Se Pueden A Jugar Con El Timbre Después De Pedir Un Cuarto Con Una Buena Vista Se Pasan Por La Tienda Recuerdos Imagínense Que Venden Palos Con El Lodo Del Parque Japari En ellos Y Los Peluches En Donde Se Veen Que Tienen Pocos De Panda Rojo Y Más De Panda Gigante No Hay Peluches De Paloma Migratoria Así Que Se Intereste Y Dice Que Es Triste Viajar Solo Y Se Aparece Sorrejudo En Una Divertida Escena Cerro Alicarcal Se Ponen A Jugar En Todo El Lugar Kiruru Le Cuenta A Paloma Migratoria Sobre Sus Dibujos Por Lo Que Ella Le Pide Si Le Puede Hacer Uno Luego De Explorar Más El Hotel Vemos Las Flings Armadillo Discutiendo Sobre Buscar A Alguien Y Araizan Y Fennec Les Cuentan Que Hay Ceruleans Con Forma De Friens En El Parque Podría Estar En Peligro Si Se Juntan Alma Almasan Le Dice Que Debería Preguntarles Estas Cosas A Ellas Y Ahí Es Donde Se Preguntan Cual Ellas Las Friens Bu Cuentan Que Han Habido Avistamientos De Le Echa La Culpa A Kir Haciendo Pruebas Procede A Poner Un Recorte Del Dibujo Y La Sustancia Del Cerulean En Lo Que Resulta Que El Cerulean Se Convierte En La Friene Cuestión Del Dibujo Y Bueno Procede A Atacarlas Y Huyen Pero No Se Aparece Araizan Y Fennec Araizan Y Fennec Le Dicen Que Le Salvan La Primera Temporada Y Pes Wow Momento Nostalgia Al Parecer El Apego Les Da Fuerza A Los Ceruleans Y Dependiendo El Apego Más Fuertes Son Así Que La Nueva Mision Es Que Hay Que Detener A Kir Y Sus Amigas En Eso Terminando Su Dibujo Se Da Cuenta Que Está En La Feria Pero Esta Está Sumergida Bajo El Agua Le Regala El Dibujo Con Todas Las Frens Que Ha Visto A Paloma Migratoria Y Incluye A La A La Friend Beast Kirill Aprovecho A Preguntarle A Paloma Migratoria Si Ha Viajado A Algún Lugar Donde Hubieran Personas Y Esta Le Responde Que Nunca Ha Visto Una Antes Por Lo Que Le Pasa Kirill Y Este Le Dice Que No Sabe A Dónde Ir Si Existe Siquiera Su Hogar Y Esta Le Dice Que Podrían Seguir Buscando Tal Vez Exista Y Este Men Se Enoja Porque Selva No Ayuda Y Se Cae En Una Escena Super Dramática Que Para Este Momento Se Sintió Más Más Bien Un Alivio Que Una Precupación Y Ahí Acaba El Episodio Finalmente Se pusieron Las Pilas En Ponernos Una Trama Más Interesante Que Es Lo De Los El Un En Forma De Friends Y Como Ahora Nuestros Patrinistas Son El Problema Principal Gracias A Que Kirill No Para De Hacer Dibujos Con Las Friends Que Conoce Y Debido A Que Este Le Tiene Apego De Algún Tipo Son Más Fuertes Siento Que No Da El Tiempo Suficiente Y Se Nota Que Hasta Último Decidieron Poner Lo Que Serían Guardado La Pista Del Siguiente Episodio Lo Da Usa Parda Y Langol Chato Orado O Como Algunos Le Dicen Goku Y Es El Estado Del Mar O Algo Así Episodio 11 El Estado De Ánimo Del Mar Iniciamos Directamente Con El Opening Luego De Eso Aparecemos De Nuevo En La Escena Donde Kiduro Se Cae El Agua Con Un Original Soundtrack De La Primera Temporada De Fondo Volvemos A Ver Las Alucinaciones De Nuevo Vuelven Las Aves Del Paraíso Quienes Le Devuelven Su Cuaderno Y Le Ella No Se Puede Si Con Ella No Se Puede Hacer Amistad No 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 Resulta Que Lo Salvaron Las Rins Del Fin Resulta Que Las Llamó La Profesora Y Vieron Cómo Se Cayó Nuestros Protagonistas Le Preguntan Por Que Las Llamó De Friends Y El Apego Y Que Toman La Forma De Los Dibujos El Humor Del Mar Está Muy Mal Caban Lleva Todas Las Friends Hacia El Hotel En Un Tractor Muy Lento Al Parecer Muy Incómodo Aún Así Se Quejan De Que Kiruro Es Culpable Pero Al Mimo Tiempo Se Cuestran Sobre La Fuerza De Los Cerullians Afortunadamente Tenemos Todos Dibujos En El Cuaderno Pero Kiruro Regaló Uno Que Hizo Donde Salen Todas Las Friends Que Conoció Incluso La Friend Beast Por Lo Que Da Igual Zorra De Todo Soñe Con Que Las Big Bees Se Presente Al Hotel Alguna Vez La Fence Cerdo Doméstico Llega A avisar Sobre Una Mancha En La Ventana Que No Se Limpia Y Resulta Ser Que Es Un Cerullian Gigante Con La Forma De Un Barco Y Este Rompe El Vidrio Con Un Sondas O Algo Así Lo Que Deja Sorda A Zorro De Judo Kiruro Sale Corriendo A Buscar A Paloma Migatoria Que Dejó El Dibujo Que Le Dio Kiruro En La Mesa El Cual El Cerullian Alcanza No Quiero Seguir Hablando De Esto Los Cerullian Con Forma De Prien Se Acaban De Salir Del Dibujo Lo Que Representa Un Gran Problema Ya Que Salieron Muchos Cerullian Mi Partido De Ayudan A Serval De Caracal Quienes Estaban Peleando Con Un Cerullian Guepardo Las Frings Pelean Contra Todos Los Cerullian De Formas Ingeniosas Como Usar El Agua Y Usar A Sin Chan Como Bola De Pinball Finalmente Veríamos Pelear A La Fring Gorilla Pero Panda Destruye A Todos Los Cerullians En Un Instante Y A Las Frings Reunidas En El Hotel Volvemos Al Tema Principal El Dibujo Cruz Sigue Buscándolo El Penúltimo Episodio Ya Están Casi Todos Los Personajes Juntos Para Pelear Contra Los Cerullians Seguro El Episodio Final Será Muy Épico Y Satisfactorio De Ver Ver La Pista Del Siguiente Episodio Es Al Paca Tiene Una Taquera Es Porque No Hay Nadie En Su Café Pero Nos Dice Que El Tiempo Empieza A Ponerse Feo Y Le Do La Razón Episodio 12 Estoy En Casa O Regreso Les Advierto Una Vez Que Si El Episodio 9 El De Perro Doméstico Dolio Mucho Este Daqués Como 50 Vezes Peor Y De Una Les Digo Que Esto No Va Para Bien Hablando Del Final En Cuestión Ya Que Por Ahora Vamos Regular A Fennec Y Araizan Buscan El Dibujo De Kiruru Junto A Todas Las Friens Hay Preocupación Sobre La Frien Beast Y De Que Haga Una Versión Cerulean De Ella Gaban Viene Con Un Lucky Beast Hacia El Hotel Y Advierte Que Deberían De Abandonarlo Ya Que El Estado Del Mar Y El Volcán Es Muy Malo Y Sale Por Alguna Razón La Intro Feliz De Kemono Friends 2 Paloma Migratoria Se Pone A Apreciar Su Versión Cerulean Ya Que Le Recuerda Sus Compañeras Este Cerulean Le Ataca Y Kiruru La Salva Empujándola Todas Las Muestra Paloma Migratoria Que No Está Sola Y Tiene Varias Amigas En Eso Son Atacados Por Todos Los Ceruleans Todos Pelean Contra Los Ceruleans Y Kiruru Piensa Hacer Algo Para Ayudar A Todas En Lo Que Aprovecha La Oportunidad De Ir Por El Dibujo Y Detienen A La Fri En Vis De Formarse Completamente Y Tomar El Dibujo Las Versiones Ceruleans De Ceruleans Ceruleans De Dan Paso Y Todo Porque Kiru Les Tiene Muchisimo Apego Por Lo Tanto Son Más Fuertes Como Por El Doble Se Acuerda De La Escena De La Zanja Del Primer Episodio Pues Acá Tiene Relevancia Esta Vez Representando Que Ya No Es De De O Algo Así La Cual Salta Como De De Hacerlo Desde Del Principio Y Siento Que No Hubo Tanta Relevancia Kiru En El Bote De Caban Asegura El Dibujo Y Dice Que Deberían De Confiar En Ellas Se Le Vuela El Sombrero Y Las Friense En El Hotel Que Ya Se Está Cayendo Cada Vez Más A Pedazos Se Da Cuenta Del Que Kiru Les Tiene A Todas Y Luego Está Esta Escena Penal Insoberbia Para Hacerle Preguntas De Nuevo Y Hacerle Pensar Mal De Que Él Es El Malo Porque Parece Que Hizo Que Pasara Todo Esto A Propósito Y Explica Que No Puede Hacer Nada Por Nadie Y Les Grita Que Las Quiere En Eso Se Le Aparece La Fembeast En El Mote Y Ahora Todo Depende De Kiru Regresan Al Hotel Con La Fembeast Y Esta Aunque Parece Ayudar Al Principio No Es Amigable Serval Activa La Liberación Salvaje Y Derrota Toda Sus Versiones Edulian Toco Ir Del Hotel Ya Que Todos Los Edulians Fueron Derrotados Y La Fembeast Se Suicida O Algo Así Realmente Se Piensa Que Murió Aplastada Por Los Escombros O Se Arrepintió De Ser Mala Pero La Duda Quedará Allí Para Siempre Hasta Que No Hay Respuesta El Hotel Se Derrumbó Pero Quedó El Puerto Donde Cantarán Las Pififif A Cambio De Muchos Ya Paribón Por Lo Que Se Quedaron Pobres Y También Quebrados Paren Esto Recuerdan Que Les Dije Que Esto Sería Horrible Pues Ha Llegado El Momento Y Les Digo De Una Vez Que Si Están Es Mejor Que Vengan Con La Mente Preparada Y Que No Es Para Decirles Y Es Que Acá Veremos Una Escena Devastadora Para Los Fans De Kimono Friends De Quienes Amamos La Primera Temporada Así Que Una Vez Les Avise Ya Podremos Continuar Teniendo El Descaro De Poner El Ost Donde Caban Se Despedía De Sus Amigas En La Primera Temporada Para Caban Le Dice A Serval Si Cree Que Ellas Dos Fueron También Un Trío Muy Divertido Bueno Dúo Ya Que Se Olvidó De Lucky Beast Y Serval En Vez De Responderle Y Darle La Importancia Y Respeto Que Se Merece Su Mejor Amiga Le Vuelve A Preguntar Que Estaba Diciendo Y Caban Solo Le Dice Que No Fue Nada Serval Nomás Dice Buen Adiós So So I 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 del mayor insulto de todos hacia los fans cosa que si no han entendido les explicaré luego de terminar el episodio que dice que su hogar es aquí con las friends y luego de dos chistes a lo que moro friends 2 donde termina con lo del estómago de nuevo todo el rato estuvo sanando el tema principal de la primera temporada pero con las voces de los personajes de la segunda temporada y finalmente terminó esta tortura que la hacen pasar por continuación luego de los créditos aparece una escena con el opening de esta temporada pero tocada en piano de rodoméstico abre unas cartas que tenía guardadas en las que sale un muy curioso dibujo en el que podemos ver a mira y caco e incluso a nada de las primeros mangas incluyendo una perra doméstica pequeña y nuestros protagonistas los cuales salen en esta imagen y termina finalmente que una fris 2 no sólo fue una horrible secuela y continuación que tenían una visión distinta a lo que tatsuki su equipo tenían fue entregarles toda la franquicia y este proyecto un montón de gente que parece que ni se esforzó por hacer un buen producto y quisieron venderlo como algo bueno y les salió tan mal que hasta el propio director fue despedido lo único que en lo que se puede comparar esta temporada es con gta definitiva edición de trilogía definitiva edición y curiosamente la empresa encargada de esos juegos tuvo un destino similar al del director pero el error ya está allí y no lo corrigieron adecuadamente y el final fue de lo peor la primera temporada nos enseñó a todos a ser mejores personas y ayudar a otros con el valor de la amistad siendo el enfoque principal siendo que cabana empezó y terminó como un personaje distinto y los tres amigos dando incluso su vida por ayudar al otro incluso no dejar su inseparable amistad atrás y todos los que pensábamos que la inseparable e incrementar la amistad de serval caban y lo que dice nunca terminaría llegó el final de la segunda temporada a dejar en claro que todo eso terminó mal con el descaro de poner el opening de la primera temporada como canción final y ahora el incierto final de que una ofensos es el final de toda la franquicia que monofrens ya que este es el final de todas las precuelas y la anterior temporada desde welcome to ya para y para que monofrens 3 y la primera temporada en la actualidad cuatro años después de que se estrenó no hay continuación sólo se enfocaron en que monofrens 3 y kfp da los derechos de vez en cuando a pequeños proyectos y una que otra aparición la comunidad ahora sólo habla de artes y que monofrens 3 el año pasado revivió la comunidad español conmigo siendo uno de los que hablaron a profundidad de la franquicia con el iceberg a la segunda temporada le fue tan mal que las opiniones son mixtas aún no les gustó y de hecho hay gente que la quiere ver y otros que la defienden y otros que no están de acuerdo con esto de mi parte prefiero que hagamos como que la segunda temporada no es canónica todos tuvimos un mal sueño un efecto mandela mundial internacional yurú fue el peor personaje de todos con su comportamiento como trata a los demás y esa actitud de no ayudar sin recibir algo cambio serval es un personaje que sufrió una plan de realización o sea que exageraron la manera que es y no entendieron cómo el personaje funcionaba olvidando incluso sus anteriores amistades caracal salió en welcome to the ya party park siendo un personaje distinto al igual que servan preocupándose por su amiga ayudando en el camino siendo más seria importante sin tener que reemplazar a alguien o ser el personaje es un dede de burla de mi parte destruyeron todo lo que amaba de que monofriens y no me pienso conformar con juegos de móvil ojalá se animen a hacer otra continuación y descanoniza en esta o siquiera que la segunda temporada la hagan spin off si alguna vez se animan al hacer la tercera temporada estén por seguros que la veré y que es muy probable que salga vídeo al respecto acá termina el vídeo fue un largo recorrido les invito a pasarse por mi canal y de paso tal vez al server de disco si me tardé a hacer este vídeo es porque aún sigo con los problemas la vez pasada y grabar audios es muy difícil con tanto ruido de fondo constante por eso la brecha tan larga entre el último vídeo de que monofriens hasta este incluso se fue la luz como más de 10 veces así hablando desde el principio hasta el final y el editor se crasheaba demasiado seguido siento que rompió el world record más de alguna vez en que son y vegas caché y bueno sin nada más que decir yo fui killer 360 mg y nos vemos hasta otra mucha y 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